El deporte me divierte mucho. Me da muchas cosas buenas, como por ejemplo cuando estoy pasando por una mala racha, siempre vengo a nadar y al final eso me ayuda a despejarme y a odiarme de mis problemas. Ya que ha ayudado a evadirme de todo lo demás y a poder desconectar, además de hacerme sentir más a gusto conmigo misma y ha hecho que me quiera más. Yo sobre todo hago deporte para tener buena salud, una buena forma física y pues porque también me lo paso bien haciendo deporte. Y amigas, pues nos lo pasamos muy bien. Estaba muy guay en las competiciones y así pues tienes esas ganas de competir, pero que también de divertirse y de que si pierdes o si ganas queda igual. A las otras el deporte es un estilo de vida y nos ayuda a estar sanas con nosotras otras y estamos pendientes. Nos gusta porque nos sentimos bien, nos sentimos a gusto con nosotras mismas y encima pues nos lo pasamos muy bien. Bueno, yo empecé a hacer deporte en quinto de primaria para descargar toda mi energía como cualquier niño y al final pues me acabó gustando el mundo del deporte y de competir y de entrenar mucho. Así que pues al final acabé viendo que el deporte era lo mío. La verdad es que lo aprecio muchísimo porque cuando voy a entrenar es de esos momentos que tengo libres y me puedo despejar de todo el estrés del día a día, del colegio, de los exámenes, de otras extras escolares que hago. Yo y Carmen hacemos deporte porque nos parece que hacer deporte es esencial en la vida tanto como de un adulto como en la de un adolescente y hacemos deporte porque nos gusta sentirnos bien con nosotras mismas y porque nos lo pasamos muy bien y creamos nuevos lazos de amistad. ¡Gracias! familia dentro de todo y también por cuenta propia más que nada. Ambas nos motivó a hacer deporte que nuestros padres de siempre nos están inculcando que el deporte es esencial para llevar una vida sana y aparte como nos gustaba pues decidimos apuntarnos a baloncesto y llevamos jugando desde los cinco años. Yo desde pequeña siempre he hecho deporte porque mis padres me han apuntado a actividades extraescolares como gimnasia arnica, natación, tenis, voleibol y al final llegué al atletismo porque a una amiga le gustó y al año siguiente me apunté yo. Empecé haciendo deporte cuando tenía dos años y medio que me inspiró mi primo que hacía judo y comencé haciendo judo y conforme fueron pasando los años mi entrenador me animó para apuntarme a lucha ya que era muy parecido a judo y ya una vez en la lucha me animó a competir. Cuando era pequeña no me gustaba hacer deporte, no me gustaba nadar, solo me gustaba pues estar con mis amigas. Y al final mi madre siempre ha sido la que ha estado tirando de mí, Clara vete, Clara vete a entrenar, así que gran parte del mérito se lo lleva ella. Mi entrenador también ha sido el que me ayudaba a conseguir todo lo que quería y más, así que la verdad que estoy muy agradecida a ellos dos. Creemos que el deporte es popular en chicas, aunque también hay un gran porcentaje que todavía no practican ningún deporte y pues que estaría bien incitarles a practicar deporte, bien sea en casa o en algún equipo o algo y que se lo pasen muy bien. En mi grupo de amistades sí que hacen todas deporte o la mayoría, por ejemplo, baloncesto, fútbol y gimnasia. Y por último, no creo que sea popular ser deporte distinta de los adolescentes, porque yo conozco a gente que no lo es y pues no pasa nada. En la cuadería también hay varias personas que hacemos deporte y pues entre ir al monte por nuestra cuenta o fútbol o deporte rural o distintos tipos de deporte. No, yo creo que cada vez menos. Claro, hay que incentivarlas a que hagan deporte y que se lo pasen bien. A todas las chicas que estéis viendo esto, os animo a practicar deporte ya sea dirigido o no, porque considero que es algo esencial para formarnos mejor en la vida. Mariana, ¿nos escuchas ahora? Ahora sí, os pido disculpas por toda la problemática que haya podido surgir. Lo siento muchísimo, de verdad. Bueno, hemos abierto un pequeño debate aquí sobre esa lacinática y deportiva de las adolescentes y el por qué, ¿no? O no hacen, cuáles son las motivaciones. A ver si ahora nos puedes explicar, aunque no nos puedas mostrar tu presentación, si queremos escucharte y que nos la comentes. Vale, perfecto. Siento no poder subir en otro momento como consideréis oportuno la presentación. Bien, como os decía, el trabajo tiene que ver con la práctica de actividad física en las adolescentes, con el autoconcepto físico, las motivaciones y los agentes socializadores. Pero antes de iniciar la presentación quería mostrar una serie de evidencias o situarnos ante una problemática que tenemos en estos momentos, ¿vale?, con respecto a la práctica de actividad física de las adolescentes. Además de la terrible situación que tenemos por la pandemia del COVID, hay otra problemática declarada de orden mundial, que describe a la inactividad física asociada con comportamientos de sedentarismo como la cuarta causa de mortandad en el mundo. Y algo ya habló la doctora Amelia en la conferencia anterior respecto a la incidencia que la inactividad física tiene sobre las enfermedades cardiovasculares. Y por eso nos lleva a que sea considerada como la cuarta causa de mortandad en el mundo. Y además, dado que presenta tanta incidencia y como es común a casi todos los países, pues instituciones como la OS lo han declarado pues como una pandemia. Además de la que ya tenemos, ya teníamos otra anterior. Y es curioso porque a pesar de que los efectos que sobre la salud tiene la práctica de actividad físico-deportiva son de sobra conocidos por las personas, parece que seguimos sin practicar. Y desde incluso hace 50 años, entre otros factores, también es cierto, aunque la esperanza de vida ha aumentado muchísimo, las personas en general vivimos más enfermas y en particular las mujeres todavía vivimos más enfermas, en este caso, que los hombres. Esta situación ha llevado a instituciones como la ONU a establecer en su Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible la necesidad de priorizar políticas y programas de intervención dirigidos a atajar esta problemática. Y particularmente hacen mención explícita a la situación de las mujeres y en particular de las niñas. Como os quería comentar, concretamente en el caso de las adolescentes, la prevalencia de inactividad física en ellas apenas ha variado en los últimos 20 años. Tenía un gráfico en el que os mostraba que en el año 2001, en el trabajo que refleja Lancet en el año 2019, hacen una revisión de los últimos 20 años y en el 2001, la prevalencia de inactividad física en las adolescentes en España era del 84,1%. 16 años más tarde, en el 2016, que realizan de nuevo este estudio, la prevalencia apenas se ha modificado un 0,3%. ¿Esto qué quiere decir? Que 84 niñas, en torno a 84 niñas de cada 100 en España, no cumplen con las recomendaciones diarias de práctica, de actividad física diaria, que tiene que ser de 60 minutos, de moderada a vigorosa y con algún trabajo de fuerza, aproximadamente tres días a la semana, tal y como también comentaba la doctora Amelia en la comunicación anterior. Esta problemática nos hace pensar que cuando las adolescentes se conviertan en mujeres adultas, probablemente serán personas más enfermas, dado que entre sus hábitos es mucho más difícil que adquieran aquellos relacionados con un estilo de vida activo y saludable. Del mismo modo, también tenemos situación, desde el punto de vista de la investigación, que nos dice que la adolescencia también es un periodo crucial para el desarrollo de estrategias que promocionen la salud. ¿Por qué? Porque es un momento en el que se toman muchísimas decisiones que luego tendrán un impacto duradero en la vida. De ahí la importancia de estudiar los comportamientos de salud y de hábitos de vida asociados a este grupo poblacional, concretamente a las chicas en edad adolescente. Del mismo modo, se evidencia que las niñas practican menos que los chicos, que respecto también a la percepción y a los comportamientos en torno a la práctica de la actividad física, las chicas son diferentes de los chicos. Incluso la percepción que tienen respecto a su salud, que es un elemento determinante en el desarrollo de hábitos de salud, también las niñas tienen, o las chicas, perdonadme, peor percepción de salud que pueden tener los niños de su edad. Por ejemplo, vamos a ver, la adolescencia es un periodo en el que si tú le preguntas a un adolescente cómo se siente de su salud, lo habitual es que tenga una percepción positiva. ¿De acuerdo? Pero dentro de ese global de percepción, las chicas siempre tienen, o están presentando una percepción positiva, peor, perdón, de su salud. Mientras ellas relacionan la práctica, por ejemplo, de actividad físico-deportiva con prevención, con el cuidado de sí mismas y el estar en forma, ellos, por el contrario, lo dirigen hacia el desarrollo de actividades atléticas o de habilidades atléticas. ¿Cuál es la diferencia? Ellas entienden la práctica de actividad física como algo de cuidado, como algo preventivo, mientras que ellos, además de tener ese concepto de preventivo, lo tienen como de desarrollo, de potencialización, de incremento. Además, durante este periodo de la adolescencia, ellas se sienten peor, porque es un momento en el que surgen cambios biológicos que para ellas les suponen un problema. Y es más, muchas de las niñas y de las adolescentes ven en estos cambios biológicos y fisiológicos una situación que les afecta gravemente a su salud. Mientras que sin ellos, los cambios los ven como una oportunidad para reafirmarse y para mejorar. Es decir, a pesar de que la adolescencia es un proceso, o los procesos biológicos y fisiológicos que se dan durante la adolescencia afectan a ambos, ellas se ven afectadas antes que los chicos. Y parece ser que sus cambios son más evidentes y están más expuestos que los cambios de ellos. Y también es cierto que, al menos desde el punto de vista social, siempre han estado más rodeadas de estereotipos los cambios fisiológicos que se producen en la mujer que en el caso de los que se producen en los chicos. Y sin lugar a dudas, estas circunstancias van a afectar a la práctica de actividad físico-deportiva. Y de ahí que podamos afirmar que el género discrimina la cultura de la motricidad, generando deficiencias en las niñas y, sobre todo, una cosa importantísima, las aleja de la salud y de un bienestar futuro. Porque los estereotipos de género en el deporte y en la práctica de actividad físico-deportiva son creencias e ideas preconcebidas y expectativas que actúan como modelos comportamentales en las relaciones que las chicas y los chicos mantienen con las actividades físico-deportivas. De esta manera, y basándose en lo que la sociedad considera que diferencia a los chicos de las chicas, ciertas características de los deportes son asociadas a un grupo o al otro, y lo que deriva en que tenemos deportes tradicionalmente de chicas y deportes tradicionalmente de chicos. Y esto hace que también, a la hora de elegir la práctica deportiva o a la hora de socializar en la práctica deportiva por parte de los agentes socializadores, pues se elijan deportes o prácticas de actividad física acordes al género. Tomando como referencia lo que acabo de señalar, el elevado índice de inactividad física y también esa peor percepción de salud que las chicas tienen, entre otros factores, tanto la motivación por la práctica de actividad física como el autoconcepto físico que todas estas chicas tienen o presentan, son elementos determinantes que nos pueden ayudar a entender los modelos comportamentales de las chicas ante la práctica de actividades físico-deportivas. Conocer los motivos de práctica y conocer el autoconcepto físico nos va a permitir orientar, incentivar y concienciar en la práctica de manera regular, que es en el fondo lo que nos interesa, con la intención de que además adquieran hábitos que favorezcan el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. Ahora me encantaría que pudiera presentaros los datos. Tengo datos relativos a un estudio que realicé en colaboración con dos profesores, un profesor y una profesora de la Universidad de La Coruña, Miguel Ángel González Valeiro y Belén Tojarreboredo, de la Universidad de La Coruña, de la Facultad de Ciencias del Deporte y de la Educación Física, donde, utilizando un cuestionario, el cuestionario internacional sobre estilos de vida del alumnado, hemos encuestado a 856 chicas que tienen una media de edad, para que nos demos la idea, de aproximadamente 14 años, más o menos un año. Y les hemos preguntado por el autoconcepto físico, que valoraran cómo se identificaban desde el punto de vista física y es lo que os voy a comentar ahora. Mirad, lo voy a hacer incluso partiendo de los estereotipos de género respecto a ese autoconcepto físico. Tradicionalmente, a las chicas se las ha identificado con la agilidad, la ligereza y la elegancia. De acuerdo, de hecho, en el mundo del deporte moderno fueron los primeros atributos que se nos consideraron. Y eso llevó, en cierto modo, a que la práctica deportiva nos fuera negada. Como éramos ligeras, elegantes, delicadas, pues nos podíamos romper o estropearnos, que todavía es un concepto más feo que el de rompernos. Y debíamos de ser protegidas de este tipo de actividades. Se nos negaba la práctica de actividad física, se nos decía que para nosotras era perjudicial y para lo único que se nos consideraba, en cierto modo, era para coronar a los vencedores. Bien es cierto que en este trabajo que yo realicé con mis compañeros, sí que ser ágil, ser ligera y ser elegante siguen siendo características que las chicas en edad adolescente se siguen autoadjudicando o adjudicando, que es lo que parece ser que venía siendo lo esperable. Pero también se identifican con ser valientes, con ser fuertes, con ser rápidas y con estar satisfechas con su apariencia, que tradicionalmente o de manera estereotipada eran conceptos que venían siendo adjudicados en el caso de los chicos. Esto, los resultados de esta investigación, lo que nos avanzan a nosotros o lo que nos parecen estar indicando es que poco a poco los estereotipos de género se están superando y que las actitudes y comportamientos de las chicas hacia la práctica de la actividad físico-deportiva son diferentes a las esperadas. ¿Y esto por qué es importante? Porque tradicionalmente ofrecemos y proporcionamos práctica de actividad física acorde con los estereotipos de género. Pero si los estereotipos de género están evolucionando y se están rompiendo, es probable que las necesidades de práctica de actividad física de las chicas sean diferentes. Y, por lo tanto, la oferta o las opciones de práctica de actividad física que les proporcionamos también deban variar y tengan que ser diferentes a las que hasta ahora se venían ofertando. Otro de los aspectos que influye, sin lugar a duda, en la práctica de actividad física, además de cómo nos sentimos, es qué buscamos en esa práctica de actividad física. Y, una vez más, voy a tratar de hacerlo también sobre lo que era esperado en el caso de las chicas. Tradicionalmente se dice que las mujeres y las chicas, sobre todo en la edad adolescente, practicamos porque lo que queremos es estar delgadas, porque lo único que nos preocupa es nuestro aspecto físico. Bien, sí que es cierto que sigue siendo uno de los factores que aparecen, pero ha disminuido su incidencia de manera significativa. Y puedo comentaros que los motivos de práctica que más describen las chicas en estos momentos es el estar en forma, que es muy importante porque estar en forma se entiende ahora como un concepto de salud, no solo como un concepto estético o una percepción estética de cuerpo. Otro de los motivos, y creo que han salido además en los vídeos, es por qué es algo bueno para mí. Es muy importante que ellas reconozcan que la práctica de actividad físico-deportiva es buena para las chicas, es buena para la salud de una, es buena para el futuro de una. Y aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis y, por ejemplo, volver un poco a los cambios fisiológicos y biológicos que se producen durante la adolescencia en el caso de las chicas. Y una de las cosas que sucede es que les viene la regla, el proceso de la menstruación. Y aquí hemos, la historia de la mujer y la relación del ciclo menstrual o de la menstruación con la práctica de actividad física ha sufrido además como tres, o ha pasado por tres paradigmas diferentes. Inicialmente, aquel paradigma en el que decía que en el momento que tú tenías la menstruación era algo que debíamos retirarlo completamente, porque era insano, porque podía incluso hacer que se cortara el ciclo menstrual, no era bueno para nuestra salud. Luego, posteriormente, nos pasamos a un paradigma completamente opuesto en el que decíamos que independientemente de que tengas la regla o no, la práctica de actividad física es tremendamente necesaria, cosa que es cierto, pero también es cierto que sí que en muchas mujeres se perciben enfermas y hay determinados factores o momentos asociados al ciclo menstrual que sí que hacen que las mujeres se sientan mal y que tengan problemas asociados a su salud, como pueden ser mareos, pueden ser alteraciones térmicas, pueden ser dolores menstruales que le afectan muchísimo al rendimiento y a la práctica. Y ahora mismo nos estamos situando en un paradigma en el que la práctica de actividad física de la mujer debería ser organizada y planificada en función del ciclo menstrual que tienen. Por lo tanto, que ahora mismo reconozcan que es algo bueno para ellas y que puede tener repercusión a lo largo de su vida y que se puede planificar y trabajar en función del ciclo menstrual es algo también muy importante para incentivar y para que practiquen actividad físico-deportiva. Luego, aparecen también otra serie de motivos que hasta ahora también estaban siendo relegados a los chicos y que era lo más habitual para ellos, divertirse, relajarse, formar parte de un equipo. Eran aspectos que tradicionalmente se venían asociando a los chicos. De hecho, incluso en esa estereotipación de los deportes masculinos y de los deportes femeninos podríamos incluir los deportes individuales como los deportes más tendentes a las chicas y como los deportes colectivos como los deportes más tendentes a los chicos. Y vemos que poco a poco nada más lejos de la realidad. También hay otros motivos y que tienen que ver un poco con los agentes socializadores que también trataré de explicar a continuación y es que el formar nuevas amistades o que tus amistades hagan práctica de actividad físico-deportiva es determinante para las adolescentes. Y es alguno de los aspectos que también las chicas que han participado en los vídeos lo han nombrado. Y la importancia que tiene la familia. El que la familia quiera que practiquen actividad física también es un elemento determinante en los motivos de práctica de las chicas en edad adolescente. Por otro lado, otro de los estereotipos de género que las chicas hemos arrastrado a lo largo de nuestra vida es que a las chicas no nos gustaba la práctica de actividad físico-deportiva porque nos estropeaba el cuerpo, porque generabas cuerpos muy masculinizados o incluso porque sudábamos, lo hemos escuchado muchísimas veces y como a las chicas no nos gusta sudar, pues entonces no realizábamos práctica de actividad físico-deportiva. En estos mismos datos tengo resultados acerca de qué piensan sobre la práctica de actividad físico-deportiva. Y os puedo aseguraros que en torno al 90% de las chicas a las que les hemos preguntado les gusta mucho o les gusta bastante. Bastante. Al 90% de las chicas. Un estereotipo más que debemos tener en cuenta a la hora de, nuevamente, como indico, realizar ofertas o realizar programas de incentivación de la práctica de actividad físico-deportiva. A la hora de realizar esa práctica de actividad físico-deportiva y teniendo en cuenta el autoconcepto físico y el que nos gusta la práctica de actividad físico-deportiva y los motivos que nos llevan a dicha práctica, también es muy importante saber cuáles son los agentes socializadores, aquellos agentes que te permiten o que te llevan al desarrollo de la práctica de actividad físico-deportiva. En la literatura es muy importante y se destaca de manera significativa el papel que los progenitores juegan a la hora de promocionar esa práctica de actividad física. Y lo hacen, además, desde diferentes perspectivas. La influencia parental es un apoyo logístico determinante en la práctica de actividad física. Es decir, si tus padres no te proporcionan, no te inscriben, tus padres y tus madres no te inscriben en la práctica de actividad física-deportiva, no te proporcionan el material para la práctica de actividad física-deportiva y no te llevan a las actividades, es muy complejo que esta situación se dé. Ahora bien, me gustaría hacer un paréntesis nuevamente. El apoyo logístico, fundamentalmente, viene por parte de las madres. Las madres son las que inscriben, las que proporcionan el material, las que compran el material y las que llevan y traen de las actividades físico-deportivas. Sin embargo, el modelo de práctica de actividad físico-deportiva de las chicas sigue siendo el modelo masculino, el modelo del padre. Y probablemente tenga algo que ver con lo que la profesora Amelia comentaba en la conferencia anterior. Y es el hecho de... Los padres en el parque juegan con sus hijos. Los padres, cuando llevan a los chicos al club a practicar actividad física, ellos también practican. Y las madres, sin embargo, se sientan en los bancos del parque a observar la práctica de actividad física. Y las madres son las que se van a la cafetería. Probablemente también algo tenga que ver, ¿de acuerdo?, en toda esta situación. Bien, es cierto que los adolescentes o las adolescentes que tienen padres y madres físicamente activos practican semanalmente más veces de actividad física y durante un periodo de tiempo más largo que aquellas adolescentes que tienen padres y madres sedentarios o poco activos. Y también es cierto que una actitud favorable o que los padres y las madres valoren de manera positiva los beneficios que la práctica regular de actividad física tiene en las adolescentes van a ser determinantes a la hora de que ellas practiquen actividad físico-deportiva. Bien, es cierto que la cantidad de factores que influyen y determinan la práctica de actividad física de las chicas no solo se pueden reducir, pues como lo que presentamos aquí hoy, en lo que tiene que ver con el autoconcepto físico, con las motivaciones y con el papel socializador, sino que son muchos otros factores los que intervienen. Sin embargo, estos factores que presentamos hoy vienen con una carga estereotipada muy importante y que, como decía anteriormente, están negando la cultura de la motricidad en muchísimos casos a las adolescentes. ¿De acuerdo? Y negar la cultura de la motricidad a un grupo poblacional como es el de las adolescentes significa probablemente negar esa cultura de la motricidad a lo largo de la vida futura. Por lo tanto, tiene una repercusión directa en la salud futura y en el estilo de vida que desarrollemos como adultos. Evidenciar estas circunstancias y tener focos de transferencia y de comunicación de estos datos, tal y como decía al inicio de mi presentación, nos permite dar un paso o nos permite dar pequeños pasos de cara a la sensibilización y a la problemática particular que tienen las chicas en la práctica de actividad físico-deportiva. De la misma manera que tratar de contribuir a la incentivación o la activación de programas que prioricen políticas de práctica de actividad físico-deportiva, pero dirigidas concretamente a las chicas. Es por esto que, como decía, no es una responsabilidad o la responsabilidad de un agente social único, sino que es una acción decidida o debería ser una acción decidida de todos los agentes responsables. De la misma manera que es muy importante implementar políticas, pero también es muy importante evaluar el seguimiento y los resultados que se obtienen de dicha implementación. Darle voz a este tipo de información permite generar marcos de referencia desde los cuales podamos articular avances positivos y compartir retos comunes, porque sabemos, y creo que la sociedad tiene muy clara dónde queremos llegar, pero es posible que el mejor camino para llegar hasta allí nos suponga un desafío diario en todo esto. Y bueno, así un poco atropellado y pidiendo disculpas por los problemas técnicos que he tenido, es un poquito lo que os quería contar hoy en esta presentación. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad que se nos da para darle voz a estas investigaciones y a estos resultados. Y nada, me pongo a disposición de las personas presentes, o bien por las redes sociales o de la sala, pues para preguntar cualquier cuestión que consideréis oportuna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marian. Lo que sentimos es que hemos hecho un pequeño debate aquí esperando mientras arreglábamos las conexiones de internet y hemos visto los vídeos antes, pero sí por lo que hemos escuchado de las deportistas adolescentes de Navarra, evidentemente no varía mucho a lo que nos estás comentando tú ahora de cómo ha cambiado, esa situación de por qué hacen deporte y cómo ven ellas el deporte ahora mismo. No ha variado, porque tú has podido ver los vídeos también y los resultados son los mismos. Afortunadamente estamos cambiando, ¿no? Estamos rompiendo estereotipos y estamos rompiendo mitos. Efectivamente, es muy importante porque es innegable de dónde venimos, ¿no? La práctica deportiva de la mujer ha nacido desde la práctica deportiva masculina y ha nacido con una carga de género tremenda y que nos ha lastrado durante muchísimo tiempo. Se están rompiendo mitos y se están rompiendo poco a poco, pero también me gustaría decirlo que en esa ruptura de mitos hay un género que es mucho más resistente y es el género masculino. Somos las chicas las que fundamentalmente estamos tratando de romper con esa realidad que nos perjudica y son ellos los que todavía están siendo más resistentes. De hecho, en algunas otras investigaciones que tenemos, en ese tradicional reparto de deportes masculinos y femeninos, han surgido una serie de deportes que les estamos llamando deportes neutros, donde se está incluyendo tanto la participación masculina como la participación femenina. Es decir, no vienen cargados con un estereotipo de género. Sin embargo, también hay que destacar que somos muchas más chicas las que nos estamos incluyendo en la práctica deportiva de chicos. Y un claro ejemplo en los últimos años ha sido la práctica del fútbol. De acuerdo, pasamos de ser pequeñas anécdotas en los grupos mixtos, en edades muy jóvenes de escuelas deportivas de fútbol, a tener una liga profesional, no sé si llamarle, ¿no? Por las dificultades que estamos teniendo al respecto. Profesionalizada. Exacto, que sí que estamos haciendo esa incursión. Sin embargo, está siendo mucho más difícil que los chicos se salgan de los deportes tradicionalmente masculinos y se incluyan en los deportes femeninos. Yo, obviamente, tenemos un claro ejemplo en lo que sucede con la gimnasia rítmica. Yo, como persona que llevo 20 años dedicada profesionalmente como jueza, no profesionalmente, sino también es mi trabajo en la facultad, las habilidades rítmico-expresivas, además de ese trabajo como jueza, lo difícil que está resultando para los chicos formar parte de un deporte como ha sido tradicionalmente y que ha nacido en el contexto femenino. En España, por suerte, la Federación Española los acoge. Acabamos de celebrar esta semana que ha acabado el Campeonato de España individual, masculino, pero la Federación de Gimnasia Internacional no acoge esa posibilidad. No tenemos esa posibilidad. En España, estoy encantada de decirlo y lo tengo que agradecer porque nos consideramos como un país pionero en este tipo de práctica, pero no tiene repercusión en otros contextos y está siendo un lastre también para nosotros. Poco a poco, vamos acabando con estereotipos y con mitos. No sé si hay alguna pregunta rápida en la sala porque por estas cuestiones técnicas nos hemos demorado de la hora del descanso y se nos va a juntar casi con la tercera y última ponencia antes de la mesa redonda. ¿Alguna pregunta? Sí. Aquí en primera fila tenemos pregunta preparada. Vamos a por ella. Hola, Marían. Quería preguntarte si crees que el patrón competitivo hace que las chicas dejen de practicar actividad física o dejen ese deporte y se vayan a lo que es la actividad física, la salud o incluso el abandono. Uno de los motivos de la práctica de actividad física o deportiva en tanto en chicos como en chicas puede ser la competición. Y sí que es cierto que es uno de los factores que menos describen las chicas. No hemos nacido dentro de ese contexto competitivo y quizás la práctica deportiva de competición no es algo que nos llame más o en el caso de las adolescentes que como puede ser la práctica de la actividad física por el placer, por el disfrute, por cuestiones estéticas también es cierto y por salud. Y quizás el modelo competitivo nos está alejando en cierto modo de este tipo de práctica. Por otro lado, también tengo que decir que otras investigaciones de las que disponemos es que el modelo competitivo, quizás el proceso de entrenamiento deportivo para alcanzar la forma o el alto nivel viene determinado por la práctica deportiva masculina y en ocasiones no ha tenido en cuenta determinados factores biológicos y fisiológicos que afectan a la mujer desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Por lo tanto, en ocasiones nos aleja de esa práctica deportiva, no nos satisface porque incluso nos hace más enfermas. Yo siempre digo a mis alumnos en la facultad y a mis alumnas que la práctica deportiva de alto rendimiento es perjudicial para la salud. Todos sabemos lo que significa llevar el cuerpo a situaciones extremas. Pero si además esa situación extrema a la que tú llevas el cuerpo, que es en el fondo la práctica de alto rendimiento, lo haces a expensas de factores biológicos y fisiológicos que son determinantes para ese rendimiento deportivo, pero que en el caso de la mujer son diferentes al del hombre, es más probable que la mujer acabe dejando la práctica deportiva porque ese afán competitivo, una, desde el punto de vista social, no forma parte, quizás no se nos ha educado, por eso también es un problema educacional en esa situación, pero por otro lado, los modelos de entrenamiento deportivo han trabajado a espaldas de la fisiología y de la biología de la mujer. Me duele decir, como hay tratados de entrenamiento deportivo que son básicos para la formación de los entrenadores y de las entrenadoras y de los profesionales de la actividad física y del deporte, donde todavía los trabajos de la mujer, y cito literalmente, son considerados como meras anécdotas. ¿De acuerdo? Me alegraba mucho escuchar a la profesora Amelia indicar que la investigación sobre las enfermedades cardiovasculares y la relación con el ejercicio físico en el caso de la mujer se ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Sin embargo, en el caso de la práctica de actividad físico-deportiva y sobre todo deportiva y competitiva de la mujer, las investigaciones que nos permitirían desarrollarnos mejor dentro del ámbito competitivo y dentro del contexto del rendimiento deportivo no han seguido el mismo recorrido. Apenas un 20% de las publicaciones científicas que avanzan sobre el rendimiento deportivo en los últimos 10 años hacen referencia a la mujer, ya no solo para compararlas con el hombre, sino que si desde el punto de vista fisiológico y biológico, como acabo de indicar, somos diferentes, deberían hacerse estudios e investigaciones específicas solo con muestras de mujeres. Y ya digo, si en el ámbito de las enfermedades cardíacas si se ha desarrollado y si se ha crecido de manera exponencial en el ámbito de la práctica deportiva de rendimiento, esa circunstancia no se ha producido. Todo ello, y junto con otros factores también de corte social y educativo, nos están llevando a alejarnos de la práctica competitiva y a que no sea un factor que crezca en nuestras motivaciones. Hay una pregunta más ahí en el centro de la sala y hay otra ahí también. Estas dos preguntas y ya paramos un segundito y descansamos. Hola, buenos días. Me ha parecido muy interesante el dato que nos has mostrado de que el 84% de las adolescentes no practican deporte y no ha habido evolución en los últimos años, apenas. Esto nos quiere decir que son unas causas estructurales muy importantes. ¿Consideras que las políticas públicas de deporte tendrían que ser más explícitas a la hora de incluir la perspectiva de género o que incluso tendríamos que incluir políticas de igualdad en esta materia que vayan más allá para que los porcentajes cambien, evolucionen? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Las diferentes instituciones incentivadoras de práctica de actividad física, como pueden ser consejerías de deportes, el sistema educativo en sí debería evolucionar y desarrollar e incentivar políticas o programas específicos relativos a la práctica de actividad físico-deportiva. Porque tradicionalmente nos están alejando y no nos están permitiendo desarrollar. También es cierto que también en el caso de los adolescentes masculinos el índice de práctica de actividad físico-deportiva es bajo. Pero es que en el caso de los chicos ronda el 60%. Hay un 20% de diferencia, 20 puntos de diferencia porcentual entre el caso de los chicos y de las chicas. Y sin lugar a dudas, esto clama una política o una estructuración completamente diferente de este tipo de prácticas. Si me permitís un ejemplo rápido. Yo soy profesora en la Facultad de Expresión Corporal y Danza. ¿De acuerdo? La Expresión Corporal y la Danza es un contenido obligatorio en el Currículum de Educación Física de Secundaria. Y es un contenido que está tradicionalmente ligado a la práctica de actividad física de las mujeres. Porque tradicionalmente se nos ha adjudicado ese aspecto. Cuando mis alumnos en segunda de carrera, que es cuando yo imparto esta docencia, llegan el primer día de clases, lo primero que les pregunto, todos han pasado por el sistema educativo formal, es obligatorio hasta los 16 años. Por lo tanto, todos han tenido que cursar el Currículum de Educación Física. Y les hago la pregunta de cuántos han recibido clases de expresión corporal en el aula de Educación Física. Y me encuentro con que, yo llevo 20 años impartiendo docencia en la universidad, con que menos del 10%, en torno al 10-12%, dependiendo del año, solo han recibido ese tipo de contenido. Algo está fallando también, por ejemplo, en el sistema educativo, de cara a este tipo de cuestiones. ¿Cómo un contenido obligatorio, que es un contenido que además favorecería la cultura del cuerpo, que viene tradicionalmente desarrollándola la mujer, no se imparte? Yo les hago una analogía con las matemáticas. Imaginaros, les digo, imaginaos que soy su profesora de matemáticas. Y como profesora de matemáticas, tengo que enseñar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero resulta que no me gusta mucho dividir. O que no tengo habilidades suficientes, o competencias suficientes como para enseñar la división. Pues no la enseño. Pues esto es algo que está sucediendo en el sistema educativo. Muchos de los contenidos que son cercanos a las chicas y que podrían ser un puente de fomento y de incentivación de la práctica de actividad físico-deportiva, no se están impartiendo. Por lo tanto, es como si dijéramos que el currículum no se está desarrollando de manera igualitaria y no está favoreciendo la cultura de la motricidad en igualdad para todos. Hay un problema estructural bastante importante y que debería ser atajado cuanto antes. Como digo, tanto Naciones Unidas como en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo hace de manera explícita. Creo que es en el cuarto, en el quinto y en el séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible aparece de manera explícita la aplicación de políticas específicas de género. No deberíamos darle la espalda. Esa reflexión, María, y la llevaremos a la mesa redonda que tenemos después, porque además tenemos a la presidenta del Colegio de Medaguarra y con ella vamos a poder hablar. Tenemos una última pregunta para poder irnos a descansar unos minutos. Hola, yo quería un poco en línea lo que se ha dicho. En varios puntos de tu intervención en distintos momentos has incidido en la importancia de la oferta. ¿Qué estamos haciendo mal o qué se puede mejorar para que esta oferta sea más adecuada? Pues probablemente escuchar un poco más y alejarnos de los estereotipos. Lo dicen las chicas en la práctica. La oferta nos apetece hacer un montón de cosas, nos proporciona muchos beneficios y probablemente la oferta ha estado de manera continuada muy estereotipada y quizás debamos escucharlas un poco más y debamos generar espacios más específicos y propios para la mujer, donde ellas se sientan cómodas y se sientan a gusto y que también sus necesidades y sus motivaciones se vean cubiertas. Tengo la sensación, ya te digo, por ejemplo, quizás el contexto que más conozco es el del currículum de educación física. Los contenidos son tremendamente alejados en muchos casos de las necesidades y de las motivaciones que tienen las niñas. Y contenidos creo que para llevar a cabo en el currículum de educación física hay multiplicidad. Pero sí que es cierto que nuestra formación en los centros y a lo mejor también hay como formadora de formadores y de formadoras tengo responsabilidad o tenemos responsabilidad. Los contenidos de las facultades en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en muchos casos están orientados más hacia un ámbito o hacia un lado que hacia el otro. Es innegable de dónde nace el deporte y es innegable de cómo nace la práctica. Y creo que en ese sentido hemos evolucionado poco. Las mujeres nos hemos incorporado a la práctica de actividad físico-deportiva, por suerte. Queremos hacerlo con mucha fuerza, pero probablemente nuestras necesidades y nuestras motivaciones no están siendo respetadas. Y a lo mejor escuchar un poco más nuestras propias necesidades a la hora de hacer ese tipo de práctica e incluir la perspectiva de género sin lugar a duda en la formación de aquellas personas que en un futuro van a trabajar con la actividad físico-deportiva. Pues tomamos buena nota profesora y doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. María de los Ángeles, Fernando Villarino, un placer escucharte, una pena haber tenido estos problemas técnicos, pero lo hemos solventado y hemos podido escucharte y conocer todo lo que nos tenías que contar. Gracias. Muchísimas gracias. Esperamos poder ver esa presentación, aunque sea posteriormente. Muchas gracias, María. Gracias. 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 Gracias.